Murga Social y Deportiva, ¡tate quieto! Desde el bosque va bajando la murguita del garrote que desafía la suerte y divierte a la persona El bombo me está indicando que comienza la canción y el platillero entusiasta que vibra marcha camión Metiendo cambios ya llega y compuesta que promete y el redoblante suena que no tiene ni gollete ya explota y nadie se acerca a cortar el recitado se emociona el del costado, ya me siento entre las nubes le doy gracias a mi vieja que se vino desde un nubes ¡Viva! ¡Viva! El gran inicio al comenzar es el principio de crear es la patada inicial ¡Eso es Viva! ¡Viva! ¡Que lo puedo a terminar como el azúcar y la sal un hipertenso y la sal una babosa y la sal ¡Viva! ¡Que lo puedo a la sal! Móltate quieto al despertar, parte del punto inicial, al que no puede retornar. Al principio de las cosas no había mate amargo, no había gente en la yambla, porque no había yambla. Al principio de las cosas no había Facebook ni Twitter, en la playa bandera roja, ni nadie que la ignorara. Al principio de las cosas nadie llegaba tarde, nadie se equivocaba, nadie no era nadie. Cuando la morga se presentaba sola arriba deshablado, pronto veía que se aburría y fueron a llamar a otra mora. Cuando dos murgas se presentaban juntas arriba deshablado, pronto veían que se aburrían y fueron a llamar a otra mora. Juntas tres murgas son muchos pesos, no sé si este ablado la soporta, pero no importa, ya están cantando, entrena presentación. Presentación, ¡ay qué emoción! De tenerte hoy acá Son la comunión, pero sin la hostia, que no tiene gusto a la presentación. Presentación, ¡ay qué emoción! De tenerte hoy acá Son la continuación de este ciclo que dejó la retirada. El gran inicio al comenzar, es el principio de crear, algo muy grande va a explotar. Eso es mi bar Eso es mi bar ¡Vivir!